Creo que la Rambla está bailando entre los juegos del parque. Entonces el viento suda su camisa tejida de hombres y palmeras. Palermo enciende la boca de los tambores para llenar de luz el vino fresco que espera intacto en cada mesa de fin de año. Por la barba me silba feliz la tristeza. Ya cansada de pasarla mal, anda abrazada las putas más fantásticas del barrio. Mientras el océano corre por los cables de alta tensión para encandilar la ciudad de oleajes. Y los repiques van subiendo, con cerveza y pólvora en las cañitas voladoras del alma. Andas feliz, les digo, como una manada de lobos, con sus faroles, allí en el campo, entre paredones pasan. Me atraviesa el pasado, le hace cosquillas. ¿Por qué esta tristeza, queridos lectores, ya no tiene nada de seria? Entre las paredes que se despintan las parejas, bailan al son del fuelle, suburbano las decentes. Y mientras la noche se desliza, en el arrabal sin nombre, el fuellero. También baila en su imaginación, mal tapada por un sombrero de velorio. Las mujeres contornean sus figuras, buenas puras sirenas del arrabal. La vela se apaga por mucha luz, el bando neón deja de soplar, y las calles comienzan a tocar otros acordes. Entonces el viento suda su camisa, tejida de hombres y palmeras. Mientras el océano corre por los cables de alta tensión, para encandilar la ciudad de oleajes. Me atraviesa el pasado, le hace cosquillas. ¿Por qué esta tristeza, queridos lectores, ya no tiene nada de seria? Y el sol le grita que, que ya no existe. Y el sol le grita que, que ya no existen. Y el sol le grita que, que ya no existe. ¡Gracias! ¡Gracias!